No, no, no ¡Ahhh! ¿Socolate del malo? ¡Hola, bellazones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Vir por si no me conoces y te animo a que le des al botón de suscribir. Bueno, en el vídeo de hoy está pasando un avión pasa no sé si se oye en cámara os traigo un vídeo de productos terminados, así que quédate que te voy a contar Bueno, empezamos con bueno, son productos muy top y vamos a empezar, pues venga, contigo mismo con una mascarilla para la cara. ¿Qué mascarilla es esta? ¡Algo te hago algo! Me he manchado de algo Vale La mascarilla de la marca Celavide, creo que es es una mascarilla hidratante que aporta, como dice pues hidratación y luminosidad al rostro A ver, yo estas mascarillas estas mascarillas y yo no nos llevamos bien porque yo debo de tener la cara hiper mega rara porque no encaja o sea, mi boca no encaja con el hueco de la boca los ojos no encajan con los ojos y claro, voy por la casa que parezco un monstruo incomodísima de la vida no soy soy la única manifestaros por comentarios que luego no tengo comentarios manifiestate, hombre ya que te estoy preguntando cuéntame si soy yo de cara rara o te pasa lo mismo el caso es que sí que noté hidratación y sí un chute de energía al rostro pero estas mascarillas no suelen funcionar son así muy bringositas y incomoditas para mí luego, esto me encanta me encanta ya se ha acabado es de Photoshow Effect y es un anti ojeras en rolón además los packaging el packaging es brutalísimo a mí los anti ojeras que más me suelen funcionar son los de formato rolón porque se queda la bolita de metal super fría y esto ayuda a descongestionar más la zona aún yo soy muy de ojera y este os lo aconsejo mogollón además quiero recordar que es una marca bastante económica luego pasamos a un desodorante que este es de un pack de Mercadona no sé si se lo seguirán haciendo chica era rosa y chico era azul woman pon aquí y huele huele muy bien huele es que no sé si huele como a fresa huele como la franquilla huele me encanta la fragancia es que me encanta el olor es un olor que es muy dulcecito pero no empalagoso dulce y fresco una combinación así muy chula mirad este champú empezó a no gustarme pero ahora me ha dado una pena tremenda porque la verdad es que ya es como que mi pelo estaba habituado a él es un champú de Trensmen de queratina tiene 5 beneficios en uno es muy 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 conocido y la verdad es que me ha funcionado muy bien ya os digo que me ha hidratado mucho el pelo yo soy de pelo muy muy seco el olor es bastante agradable huele así como a frutita y hidrata hunde mucho hace mucha espuma es blanquecino y nada que con toda la pena de mi corazón porque al principio sí que es verdad que como que mi pelo no se acostumbraba a él y no me lo dejaba bien pero después de a lo mejor 15 lavados no 15 lavados no voy a decir 15 días ya sí que mi pelo se iba acostumbrando y bueno me dejaba el pelo súper bien a ver quién quiere quién quiere a ver pues nada estamos aquí de gestiones últimamente nos sale todo mal pero bueno no pasa nada positividad aunque no la haya exfoliante corporal acabado de chocolate olía a chocolate real a chocolate del malo eso sí es verdad ¿vale? de los calendarios de estos de un euro pues es el chocolate ahora pues de que huele mal ahora huele a chocolate rancio bueno está totalmente limpio porque me deja el uso para jugar y ¡ah! era chocolate y mazapán bueno yo decir que el olor a lo mejor por eso era así chocolate como malillo yo a mí me olía a chocolate al mazapán no no lo encontraba yo pero vamos que me ha encantado me ha encantado porque era un exfoliante de gránulo medio yo me metía en la ducha me me humedecía la piel y luego me echaba el exfoliante ¡qué olor! qué olor que tal el chocolate en malo eso era un olor súper rico me ha gustado mucho la verdad y me ha cundido un montón y el bote es que es bastante grande 225 mililitros para exfoliante tenéis para tiempo bueno yo soy de cuerpo pequeñito también os digo ¿vale? con mi 1,54 pues tampoco hay mucha pierna y mucha cosa para exfoliar vamos ahora con un serum la marca es Leve Duty bueno confieso que este serum ni fu ni fa la verdad tenía un color así ¿qué color deciros? amarillo oro era untuoso pero sí que es verdad que penetraba bien anda mira el olor era agradable no dejaba la piel grasa y estaba bien lo que pasa es que no sé no sé no me gustaba porque no se llegaba a secar del todo o sea no sé era un poco extraño me refiero que luego me echaba la crema y era como que se iba a ser una ahí y se mezclaba y no me gustaba esa emulsión ahí en el rostro pero está bien está bien hidrata bastante vamos ahora con una cremita que me ha gustado y no me ha gustado os cuento un poco es una marca muy top que a mí me gusta mucho la marca de la Ross Posse este formato me gusta y no me gusta me gusta porque es mucho más cómodo y más higiénico pero sé que ahora mismo yo si puedo con esto con un serrucho lo rompo porque es que no se puede abrir sé que tiene un montón de crema porque se tiramos crema con estos formatos pero bueno todo tiene su parte positiva y su parte negativa en la vida el caso es que es una crema facial con ácido hialurónico y tiene protección solar 20 que yo la he usado este verano para lo que pasa es que me quedaba un poco y bueno como hay que seguir usando protección toda la vida aunque no sea verano pues yo lo seguía usando y hoy esta mañana justo me ha dicho adiós ya no hay más crema y no 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 porque yo no me sabía que me iba a saltar un poco de crema el caso es que veis como queda el producto es muy blanca y es tipo crema solar es lo que no me gusta es un poquito grasa pero muy poco pero si que es verdad que si tenéis la piel muy grasa a lo mejor puede que no os vaya bien y es muy untuosa untuosa de que tenéis que esparcirla muy bien porque al ser tan blanca cuesta quitar la crema a ver tampoco os imagináis aquí la típica crema solar pastosa de pa de que se queda blanca porque no porque no se queda nada blanco entonces me ha gustado o sea si tengo que comprarlo lo compro pero al final al tener protección se nota mucho que tiene protección y es es untuosa y el olor era agradable bueno ahora vamos con otra cremita facial pero en este caso es de noche y es otra marca es Herbory y es mismo mismo formatito y me dijo anoche fijaros estos productos se han gastado juntos anoche me dijo que había muerto la crema que ya no había más me gusta mucho esta crema pone que es de de baobad y mongongo si sabéis lo que es pues bien y si sois como yo que no tenéis ni idea pues que deéis igual es una cremita ligerita absorbe rápido no es nada untuosa y es muy ligera está bastante bien y huele muy bien estoy usando y gastando la de día porque la intercalaba con esta cuando no salí a la calle me ponía la marca de esta lo que pasa es que claro como salgo todas las mañanas ahora para Nicole y casi siempre salgo la verdad es que pues se ha gastado esta y esta la sigo teniendo y nada que deciros yo no veo diferencia entre una y otra entre la de día y la de noche no veo diferencia me gustan las dos ambas huelen bien si que es verdad que a lo mejor la de noche es un pelinín tiene un pelinín más densa pero vamos que son muy parecidas último producto bueno os voy a enseñar el pack espera ta chan bueno es una marca muy buena la marca no se que marca es es que creo que era Alma pero aquí pone Alme entonces dudo os he traído el tónico energizante que es un tónico floral de rosas manzanilla azahar y gardenia porque me queda nada y menos me queda lo que es el culillo y en dos días me dirá Dios y digo os lo enseño ya el pack son botes de cristal eso me encanta porque el producto se mantiene muy muy bien este también era de vidrio bueno yo no sé si es cristal o vidrio pero vamos de estos duros que no son plásticos y el que gasté es un aceite puro de almendras 100% de primera presión vale yo os digo como usé esto porque es un aceite seco una porta grasa yo al principio lo usaba en el rostro pero luego era como que lo veía demasiado aceite y yo no soy de aceites en el rostro yo tengo la piel mixta por lo tanto no necesito tanta hidratación no necesito ese chute si tienes la piel seca te lo aconsejo muchísimo porque es que es un producto súper hidratante y súper bueno pero si tienes piel mixta y grasa no esto para qué se usa aparte de para cualquier zona de se me están cambiando las luces de aquí de la ventana se ha ido el sol y la estima blanca creo lo podéis usar por ejemplo si tenéis alguna zona rugosa en el cuerpo lo podéis usar en las rodillas los codos cualquier cosita pero sobre todo viene muy bien para las puntas las puntas del cabello yo las usaba para el pelo básicamente y me ha ido súper bien sobre todo en verano me lo llevé de vacaciones y bueno ya sabéis que las playas el agua de la piscina todo eso castiga muchísimo y esto me aportaba una regeneración y una hidratación brutalísima y luego de la misma marca tenemos lo que digo el tónico que me encanta porque te da una sensación de frescura y de calma y de todo no sé yo no soy de echarme tónico es más lo empecé en su día empecé a usar el pack y como este lo usé para el pelo este se quedó en el armario lo dejé de usar y un día recolocando lo vi y dije eh amiga el tónico y vamos no sé por qué no usos tónico porque el tónico es muy importante para equilibrar nuestra barrera de la piel y te da pues eso te da te da frescura te da un chute y luego pues yo me echo el tónico luego me echo el cero luego el contorno a dos ceras luego la crema facial y lista o sea Juan dice que he perdido mucho tiempo en cremas pero bueno lo haro en juventud ¿no? se supone y nada que eso que no hay ningún producto que no me haya gustado de todos los que traigo hoy que es raro porque siempre me quejo de algo pero esta vez no me han gustado todos unos más que otros pero la verdad es que no tengo queja con ninguno todos han funcionado y nada que me despido que me dejes tu like y tu suscripción y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!